Una de las festividades y tradiciones más coloridas e icónicas del municipio, el convite de Locos 2023 se alista para llenar de fiesta las calles de San Miguel de Allende. Siendo lo establecido por el municipio de rescatar las tradiciones, es como serán más de 5 mil personas caracterizadas quienes estarán participando en este desfile en honor a San Antonio de Padua, que enmarca una de las tradiciones más populares entre los sanmiguelenses. El presidente tiene el interés primero en las personas y está indicándonos que nos acerquemos a los grupos para brindarles todo el apoyo requerido, pensar en su seguridad y pensar en que la gente de San Miguel disfrute viva de la mejor manera este evento. Pero también cuidemos de que siga siendo una expresión atractiva para el turismo, respetuosa para el turismo y entonces todos ganamos porque finalmente, además de que vivimos una festividad muy propia de nosotros, pues recibimos personas de muchas partes del país o del mundo con el pretexto de la fiesta de los locos y pues la pasamos mejor, con más gente, conviviendo con todos y bueno, pues los beneficios que el turismo suele arrojar en esas ocasiones. No desvirtuarla, seguir manteniendo una imagen interesante de San Miguel, muy festiva, muy colorida. En San Miguel la gente es de por sí alegre, pero pues sin rebasar el respeto a todas las personas. Entonces, esperamos una fiesta extenuante, pero muy, muy agradable. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé una fiesta con orden y segura. Es por ello que ya está listo el operativo de seguridad, el cual inicia con el cierre del centro histórico a vehículos quedando como zona peatonal. Como parte de este operativo, se pondrá a disposición de los sanmiguelenses 172 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a pie, a caballo y con 25 vehículos especializados. Además, antes, durante y después del desfile, se realizarán operativos de prevención y vigilancia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes y puedan gozar de un espectáculo con sana convivencia. Para más de acá, Adrián López. Gracias.